Más cerca de viajar hacia Malmo Pues nos sentimos súper felices y con muchas ganas Espérate que queda todavía esta semana, que tenemos hoy la despedida mañana Barcelona, después nos vamos a Roma luego volveremos a casa a lavar la ropa y luego ya, si eso, el día 1 y nos iremos para Malmo Hablamos hace unas semanas con María Isabel, que como sabéis ganó en su día Le preguntamos por vuestra canción y nos dijo que para ella Antes Muerta, bueno, Zorra era un volumen 2 de Antes Muerta que sencilla ¿Vosotros qué, os gustaría en este caso revivir lo que ella vivió? Claro, ojalá Ojalá, así sea Bueno, al final ella ganó, pero contando un poco cómo está llevando el tema de la puesta en escena que ya se sabe cosas del vestuario, un poco que vais a tener el nuevo diseñador Contando un poco también cómo está yendo la puesta en escena y si van a cambiar los vestuarios de los bailarines porque como hubo tanta polémica en su momento con el Benidorm Fest No, la verdad es que la propuesta va a ser la misma porque entendemos y creemos que es lo que ha gustado y siempre perfeccionando lo que ya había, siempre mejorando Uno de los temas que se habla es del tema de los coros, ¿eso sí que lo habéis tocado ya? ¿Lo habéis mejorado? Bueno, no, la verdad es que así como hay artistas que nos hemos enterado que van a llevar coros o van a llevar una voz detrás en nuestro caso vamos a hacer lo que hicimos, mejorando, yo he estado dando clases y siempre intentando mejorar lo que ya estábamos haciendo Y vuestra compañera Sofía firmó hace poco con Universal y lo mismo hizo Blanca Paloma el año pasado ¿A vosotros ya os están empezando a recibir esas ofertas de las grandes discográficas? Sí, lo que pasa es que como nosotros tenemos nuestra propia discográfica y editorial pues somos independientes Hola, yo tengo una pregunta para vosotros, no sé si conocéis la OGAE Pol es una encuesta de OGAE, la Organización General de Amateur de Eurovisión entonces hay varias OGAE en toda España, en todo el mundo y vais en el puesto número 9 cada OGAE pues está votando a su mejor canción y estáis ahí hoy por hoy en la posición número 9, ¿qué os parece? Pues creíamos que íbamos los últimos Estábamos preparando el Zero Points Tour para este año, verano o sea que bueno, pues vamos bien Pues nada, el agua hay polis en el nuevo, ¿qué os parece? Qué bien, pues es una buena noticia Se ha hablado mucho eso del último puesto, vosotros incluso habéis bromeado pero si nos ponemos serios, que a todos nos gustaría que quedarais muy bien ¿Habéis pensado en soñar a lo grande? Yo creo que lo que ha pasado con la canción ya estamos tan felices porque el traspasar fronteras, yo creo que no sé si algún artista del Benidorm Fest le ha podido ocurrir, pero a nosotros el mensaje ha llegado, la gente se ha sentido identificada es un mensaje que sin pretenderlo es un mensaje de esperanza la gente nos escribe, nos dice que está feliz de oír esta canción cada mañana cuando se levanta y para nosotros eso ya es lo más grande que nos podía pasar es que no lo esperábamos, o sea, de hacer la inscripción en el Benidorm para dar visibilidad a nuestro grupo a que de repente la canción se haya hecho viral, pues, ¿qué podemos pedir más? ¿Le vas a poner el micro al público para que cante Soy Mastorra todavía en Malmo? Bueno, pues aún no lo sé, me lo estoy pensando primero veré la semifinal a ver qué pasa ya desde luego en Estocolmo y en Ásterdam la verdad es que fue algo alucinante que no esperábamos, entonces, pues quién sabe, pues a lo mejor igual sí ¿Pero os habéis informado si eso se puede hacer por las reglas del concurso y tal? ¿O no se puede poner el micro al público? Eso no se sabe, ¿no? No lo sabemos No lo sabemos Claro, hay que hacerlo por si acaso ganamos, quién sabe, a ver si nos van a calificar en el último momento Ah, es verdad Pues tendremos que informarnos Nos estás condicionando, nos estás condicionando Tendremos que informarnos ¿Y de todos los concursantes con quiénes habéis hecho más miga de todos los países? Pues con un montón, porque hay muchos de ellos que nos han venido a cantar la canción, ha sido algo muy bonito Con Oli, con Los Gemelos, Marcos y Martínez, con Besa Holanda también ¿Cómo se llama el chico de Holanda? Yo no me sé el nombre ahora, el de Europa, este también Besa, bueno, quizá con Oli hicimos un poco más de migas porque estuvimos tapeando aquí en Madrid con él y fue algo más cercano Y Meri, ¿habrá alguna referencia en Malmo a Manuela Trasovare? Como así un throw the cap en inglés quizá, o veremos algo Ya, no, a Manuela pues tenemos que agradecer a nuestra directora que también tuvo muy buena idea el hecho de hacer un guiño en el videoclip, pero tenemos que respetar lo que habíamos hecho y la verdad es que se va a quedar igual que estaba ¿Y un consejo que os dais a vosotros mismos? ¿Un consejo que os dais a vosotros mismos? ¿También a nivel profesional, personal? Muy bien, para mí es fantástico poder disfrutar de esto del éxito de mi mujer en este proyecto y yo ser partícipe y ayudarla es, bueno, toda pareja querría eso, creo, ¿no? Y una segunda pregunta, ya porque sé que tenéis el tiempo muy limitado, a mí me gustaría saber, Mari, el cuerpo de baile, ¿qué importancia le dais? Pues mucho, yo le doy importancia a todo y me gustaría incluso tener muchas más horas para poder practicar y perfeccionar todo Lo que pasa que el hecho de tener que compaginar promoción, viajes, pues hemos practicado y ensayado mucho, pero esta es un poco limitada Bueno, habrá que más clasear con que Lorín nos dé el premio a nosotros, ¿no? Bueno, ojalá